En la Biblia encontramos multitud de lugares sagrados y sitios especiales para Dios y para nosotros, los cristianos. Lugares Bíblicos es una producción del canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones. Lugares Bíblicos es una iniciativa nacida desde la librería cristiana El Faro, con el único deseo de emprender juntos un agradable y edificante viaje a través de estos lugares emblemáticos de la Palabra de Dios. Lugares Bíblicos Lugares Bíblicos Explorando por la Palabra de Dios Lugares Bíblicos Caminando con Dios Nob La ciudad de los sacerdotes Ciudad de Benjamín Probablemente ubicada entre Anatot y Jerusalén Nob sucedió a Silo como centro sacerdotal después de la victoria de los filisteos cuando tomaron el arca. Al salir David huyendo de Saúl vino Anob y pidió pan y la espada de Goliath. Primer libro del profeta Samuel capítulo 21 versículos del 1 a 9 Cosas que el sacerdote Aimelec proveyó creyendo que David andaba en servicio de Saúl. Presenció esos hechos Doegh Edomita, siervo de Saúl quien lo reportó a su amo. Primer libro del profeta Samuel capítulo 22 versículo 9 Saúl mandó buscar a Aimelec con toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob. Primer libro del profeta Samuel capítulo 22 versículo 11 Interrogado a Aimelec explicó que David consultaba a Dios por vía de él acostumbradamente y que era yerno del rey y su siervo y que no sabía del asunto ninguna cosa grande ni pequeña. Primer libro del profeta Samuel capítulo 22 versículo 15 Los soldados israelitas no quisieron poner sus manos contra los sacerdotes de Jehová por lo cual Saúl dio la orden a Doegh quien los mató y pasó a cuchillo a la ciudad de Nob donde vivían unos 85 sacerdotes. Uno de los hijos de Aimelec logró huir e informó a David Primer libro del profeta Samuel capítulo 22 versículos del 17 al 21 y el Salmo 52 Nob fue la última estancia de Sennacherib en su ataque a Jerusalén. Isaías capítulo 10 versículo 32 Fue repoblada después del retorno del exilio. Neemías capítulo 11 versículo 32 Ha sido identificada como Rash el Mesharif, una ladera del monte Escopus cerca del recinto de la universidad hebrea. Un sitio alternativo que no tiene clara visión despejada del monte de Sion que tenía el primero es Cumé. No se han hecho excavaciones en ninguno de estos sitios. Nob, un lugar con una historia en la palabra de Dios. Un saludo de su lascian. U.S. 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 Gracias por ver el video